sí pues entonces así es como está eso y ya quedó más que aclarado esto entonces yo también quisiera decirte algo y de todo pues porque si es cierto que te sentís así mal pero ahora otra cosa es de que te sentirías bien que te tomaras unos par de días de descanso o no sé o quieres estar con nosotros o de repente no sé qué pensar sobre eso si te quieres tomar unos días de descanso si tantas sentirte bien más o en esos templos o te van a atacar más los recuerdos no sé qué es mejor si tantas que te vas a sentir bien con tomarte un descanso unos par de días adelante adelante descansarlos pienso más pensar más porque nada más también no me sufrí se puede me acuesto y en acostarme comienzo a pensar eso sí pero por eso le pregunto yo si tante haya que que se sienta bien pues tomate tu descanso adelante cuando te sientas bien regresar no pasa nada la gente tiene que comprender pero si decís que no te sentís bien pues está bien seguí pero siempre y cuando las personas ya saben cuál es el motivo de que ella se queda así distraída pues entonces ahí sí que ya tienen que comprender eso exactamente si hubieran varias personas no estoy mucho así complicada porque cuando fueron los primeros días de que él fuimos a dejar la sepultura y al otro día como en las mañanas como me como no podía olvidar lo que lo vi en el baño no se te va eso no se me olvida incluso ahorita sí sí me acuerdo pero ya no tanto pero sí me acuerdo y mucho menos más lo que me dijeron me atormento bastante pero estaba más los primeros los primeros días no nos acaba de no nos acaba de incluso cuando lo llevamos para sanatorio incluso cuando se lo sacaron de allá del ix de escuintla para escuintla y más recibí la noticia y sacaron lo sacaron de allá de escuintla no sé si te viste cuando lo sacaron en la caja no se me quitaba lo pienso ahora sí lo pienso y más lo que me dijeron también es en el parque del alma puede saber que me dijeron eso pero los primeros días sí estaba muy bien bien mal incluso no fui muchos días a grabar también cuando nomás pasó eso sí es cierto incluso como dos o tres días no fue que no pudo estar pero al igual yo le dije lo mismo hasta que se sienta bien ella que regresara y ya ella regresó luego pues ahí sí que es decisión de ella y por eso mismo le hice esa pregunta si se iba a sentir bien descansando un par de días adelante que los tome no hay ningún problema ahí vamos a salir nosotros siempre a grabar pero siempre y cuando ya saben el motivo por qué no iba a estar Rosita pero si ella dice que le ataca mal los recuerdos entonces no estaría bien mucha que se quedara en casa no porque le puede entrar la depresión pues y es malo si decía Lais vaya entonces eso era paciencia Rosita con la ayuda de Dios si he de pedirle a Dios hubo una persona de que fue en persona me lo dijo me dijo de que siguiera adelante me dijo usted fue que se le acaba de fallecer su papá ¿verdad? me dijo sí me dijo me dijo padre que el de su papá usted me dijo fue voluntad de Dios sí le dije yo fue a la iglesia cuando fui a la iglesia la encontré sí me dijo cambio a mi papá mío no el mío me lo mataron y cuando me dijo así y se lo mataron le dijo sí me dijo pero lo dejé en la mano de Dios todavía me duele me dijo que ya va a cumplir seis años me dijo todavía lo tengo aquí en mi corazón me dijo y me hace falta bastante vaya que el de usted me dijo fue voluntad de Dios cambio al mío me lo arrebataron me dijo porque me lo mataron fue me dijo y no puedo olvidar yo eso me hace falta mucho incluso como yo digo de que si fue voluntad de Dios estaría consciente o sea que eso eso de lo que le hicieron a esa persona es similar a la de ella sí es cierto porque fue por mano del hombre pues ajá mano del hombre lo mataron sí y ahora esta vez es casi similar fue porque fue más digámoslo así un brujo brujería así a lo pelado ajá sí que hay gente que vaya hay gente que sí cree gente que no y tal vez que que personas dirán por qué será entonces eso existe si existe eso existe como es mal pues usado por el diablo quien el diablo también puede hacer cosas malas es el detalle que tiene él no como Dios él hace maravillas pues da vida también y todo cada quien tiene su trabajo y eso es algo lógico pues que para eso están estar bueno y estar malo y el que está malo pues hace malo y eso es lo que hace y si funciona eso no de que le creéis una cosa es que exista y otra cosa es que uno lo crea ajá porque de que existe si existe siempre verdad según yo había escuchado que que eso ya existe desde antes mucha la brujería ya desde antes dicen que esa brujería existía desde que empezó el antes de cristo ajá ya estaba esa maldad pues de la brujería entonces es como hay es como te digo hay buenas personas también hay más sí hay de todo mucha entonces qué lástima todo lo sucedido no sabía no sé eso no hace mucho lo sucedido sí pues entonces y desde por eso fue que más empezaste y nos supimos boca de una persona de que es de Dios pues es evangélico entonces como decirle a la persona que sabe pues Dios lo utiliza sí y sí hay también mucha Dios lo utiliza pues la utiliza a esa persona les da como le llaman eso pues visiones eso visiones y por eso es que yo me puse en creer pues porque quien me lo está diciendo no es cualquier persona ajá es una hija de Dios que me dijo eso y yo sí creo porque es una persona que Dios la utiliza para decirle lo que le pasa a mí incluso cuando mi abuelito falleció ella llegó también de que él había dicho de que él nos iba a dejar de que ya no gastara mi tía ya no gastara el dinero porque él ya no aunque gastara lo que gastara él ya no ya no pues ya no iba ya no iba a seguir con vida y cabal mi tía esperó una semana y acaba el fallecer mi abuelo y por eso es que sí cree sí pues porque es cosa de Dios ya quien no va a creer es cosa sabia ajá es algo lógico que sí se cree así como está el malo utiliza gente también así está el bueno utiliza buenos también entonces es algo de sí porque imagina lo que no se puede también es decir los que son de queserías cuando quieren hacer cosas malas cuando hay un cristiano una piñola estoy dando ajá como yo estuve en mi iglesia ajá dicen que la brujería si uno hace cosas malas al cristiano aunque sea uno está muerto el hueso de la persona que es cristiano no permite no permite no dice que mala tentación le cae a esa persona cuando es cristiano sí incluso hay hay un hay un hermano también yo creo que no sé si es hermano o pastor dicen que lo querían ver tiene una vez destruido por más que es el diablo porque los ataca de que no quiere ver gente buena y usada por Dios le echaron no sé veneno a la comida ese ajá y él lo quiso oró oró por la comida y lo cortó porque a ley con Dios nadie se mete no se puede y se quedaron admirados porque cuando se dieron cuenta ellos de que le echaron suficiente veneno para destruir destruirlo una vez y no se pudo porque él antes de empezar a comer ajá de todo corazón si hay maldad pues que lo sacara y no pasó nada ajá y pues entonces ahí sí que ya quedó más claro que el agua así que ya está todo aclarado y ahí sí que ahora sí te comprendemos porque hasta nosotros nos dejaste asombrados ahorita por lo que dijiste papá que nosotros no sabíamos y estuvo bueno que lo comentaste ahí porque para que las personas entiendan pues cuál es el motivo sí es cierto razones como es que cada quien tiene sus razones va a muchachar de cualquier cosa que le pase sí es cierto la verdad sí pero ni modo a darle para adelante cuidar a doña Catita apreciarla bastante porque porque es la que queda ajá es la que queda y hay personas que dicen a la vez está bien de que los papitos se vayan de primero pues porque ellos ver a sus hijos que mueren les duele más mucha ellos se mueren más por nosotros o sea que a la vez no es de que les esté deseando pues simplemente es está bien de que parten ellos primero pues que los hijos porque a ellos les duele más más a tu mamita ver aún su hijo muerto te juro que hay más y también los papás así sí son les duele más entonces ahí sí que y también hay otro ese es un testimonio de un pastor ya de de tierra fría de que dice que el hijo del pastor estaba malo muchachas de que ya no dice que le agarró una enfermedad que no y no ajá y él se sentía triste el papá que su hijo no se cura le oraba y le oraba y después Dios le dijo que le dijo de que se lo iba a llevar a él mejor porque él no iba a aguantar ver a su hijo muerto le dijo le voy a dar sanidad a tu hijo pero te llevo a ti y aquel ajá en su sueño ajá en su sueño y que si fue instantáneo la muerte fue que en un cerrar y abrir un cerrar de ojos no más bien firme ajá es un misionero y él le oraba le pedía que sanara a su hijo que lo sanara que su hijo está malo y después Dios lo iluminó le habló y le dijo de que está bien le vamos a dar sanidad a tu hijo porque no quiero ver que vas a sufrir más por tu hijo tú porque él iba a sufrir más es algo lógico y que si le dio la sanidad al hijo y murió él ahora el hijo es el encargado de todas las misiones él es el hijo ahora él es el que quedó y a él tiene un gran testimonio pues y llora cada vez que lo diga porque a él quedó marcado para siempre pues es un testimonio que él tiene que lo anda predicando de que así fue la muerte de su finado papá él era el misionero el cabezón de todas las iglesias digámoslo así cabezón sin ofender y él decía que estaba un poco triste pero no tanto porque sabía que ya sabía es cosa de Dios entonces es algo de que lo tenía que aceptar le duele pues pero él lo era Dios le da su reconciliación le da su paz a su corazón entonces ahí sí que así está eso es ley de vida mucha porque ahí está la que dice si esa es la realidad que tú eres escuchado y tú lo he leído dice que cuando o sea que un esposo tiene a su esposa verdad y si el esposo pierde a su esposa es viudo y si uno de hijo pierde a sus padres son huérfanos y uno de padre pierde a sus hijos para eso no hay palabras y si es cierto no hay palabras para eso describir ese olor verdad que sentido tiene esas palabras no pues está bien está bien difícil todo bueno amigos vamos a dejar este video por acá muchas gracias por vernos muchas gracias sí exacto entonces ahora sí lo vuelvo a decir quedó claro que comprendan también que nos sienta no se siente bien y tú ya dijo ella el motivo por qué igual que nosotros ahorita lo que debemos es apoyarla porque ahora ya sabemos que lo que a ella le pasa y yo me imagino que y darle alegría pues que se siente alegre con nosotros sí es lo que queda para que los recuerdos no les ataque no piense más sí todos estamos felices las personas no sé verdad no sé qué les pasa entonces si anteriormente sí me atacaron y sí es cierto muchas que se miraba o sea las personas lo ven y si uno no sabe el motivo pues puede decir cualquier cosa entonces o sea de que ellos estaban equivocados pues no sabían la verdad pero ahora más que nunca quedó más claro eso entonces nos vamos a pedir muchas gracias por vernos hasta la próxima